Muy buenos días, amaneciendo ya por acá, en el canto de los gallos, de los pajaritos. Hola amigos, la edición que tenemos de despertar aquí, nos acostamos con el ruido nocturno, con unos sopitos en las panitas, y los despertamos con los pajaritos. Ahí está el torobos cuidándonos, miren. Ya se fue a casa, tenemos dos arbolitos de coco, todavía con unos coquitos. El río, el potrevito, unas rojitas. Gracias por ver el video hoy, espero que les guste un buen día, bendiciones. Gracias por ver el video.